Esta noche está de infarto, porque a este viaje en el tiempo llega una invitada muy especial que va a dejar a todos loquitos. Ding Dong es la canción. Uf, que temota, eh. Esa canción es prácticamente una escena romántica, con intenciones, sostener emociones. Y aquí hay dos verbos protagonistas, actuar y cantar. Te hago una pregunta. ¿Has compartido con alguien una escena teatral? Nunca. Pues ha llegado ese momento de compartir con una gran actriz, con una gran cantante, Mariana Gómez. Hola. Marianita, me tenés loquito por ti. Te felicito. Qué voz, qué talento. Bueno, y el Leonardo Fabio, ¿no? Así que a lo que venimos vamos, vamos a empezar con Cámara y Acción Teatral. Aquí es el tire y afloje del amor. Fundamental los ojos, mi querido Leonardo, porque a través de ellos vas a conquistarla. Y sobre todo en la parte inicial, mirándole la boca. Así que vamos a trabajar en los diálogos de la canción. Yo jamás había pensado actuar. Y ahora que se apareció esta oportunidad, pues, lo voy a lograr al máximo y voy a entregar lo mejor de mí para que salga muy bien esa escena. ¿Te comieron la lengua de los ratones? No. ¿Por? No, este, por nada. ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que sí, no puede faltar. Ahí me gustaría hacerte una recomendación. Estás de pronto un poquito tímido y yo creo que él en esta canción está muy convencido del mismo. Como un pavo real cuando abre las plumas y se pasea para que se enamoren. A mí lo que de pronto se me hace un poco más complejo es estarla como observando a ella, a los ojos, manejar la parte escénica y entregar la voz también. Es muy diferente aquí que cuando estemos allá va a ser un espacio mucho más grande, entonces aprender a movernos un poquito más en el escenario, los dos, Trina, aprovechar el espacio, aprovechar las miradas, sobre todo tú, que eres el que vas a estar todo el tiempo en este cortejo y en esta cosa. Pero me encantó. ¿Cómo te sentiste? Excelente. ¡Qué emoción! Ya estoy que salva el escenario, a robarme todo el escenario. Buenísimo. No se pueden ver en este show, ¿viste? Porque va a estar fenomenal. Su verdadero nombre es Jorge Turí. Es Jorge Turí. Al escenario. Yo me llamo. Leonardo Fabio. Yo me llamo Leonardo Fabio. Estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí allá, bajaba, la miré y me miró. Din, don, din, 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 será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No. Voy a estudiar. ¿Por? No, no, por nada. Este... ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? Digo que si no puede faltar. No, ¿por? Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe. Allá le gusta una rosa, a mí me gusta un clave. Din, don, din, don. Anda rondando el amor. Él es plágil, tierno y dulce, mira que encontré lo yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Din, don, din, don. Es la esposa del amor. Este... Calor. ¿Qué? Eh... ¿Me deja que te dé un beso? No. Sé bonita. No. Pero... No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Caramba. Din, don, din, don. No hay acuerzo en el amor. Si ella dice que te viñi, yo digo deténelo. Si ella dice que lo viñi, yo digo de Rolistón. Din, don, din, don. ¿Te enfadaste? No. Sí. No. La ra 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 ra. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Din, don, din, don. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí te enfadaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas. ¿Te puedo dar un beso? ¿Qué? Que si te puedo dar un beso. Ay, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y la espero, sé que tiene que venir. Pues yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Din, don, din, don. Por lo que hay amor, ella faltará al colegio, voy a faltar al taller. Ella me regala un beso, yo le regalo un clavel. Din, don, din, don. Y fue el amor. ¿Sabes cómo te quiero? Din, don, din, don. Si algún día me faltaras. ¿Te gusta el cine? ¿Sí? ¿La música? ¿Sí? ¿Y la verdad me sabes que me gusta? ¿Qué te gusta? Leodal. ¿Leodal? Sí. A mí también. Sí. Din, don, din, don. 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 ¡Aplausos! ¡Qué ternura, qué belleza Colombia! Leonardo Fabio, acompañado esta noche de Mariana Gómez, actriz de Loquito por ti. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, con semejante artista, con semejante concursante, semejante cantante y actor nos salió también, ¿cierto? Muy bien, feliz, feliz, agradecida de estar aquí y muy orgullosa de ti. Y yo más feliz contigo, ¿eh? Ah, bueno, yo perdí el personaje, ¿verdad? Yo tenía que seguir en personaje, lo siento. Sí, aquí seguimos en personaje todo el tiempo. Me emociona muchísimo porque tal vez uno añora esas historias de amor que ya ahora están distinto con esto, con Chad y todo eso. Y así era el amor antes. Sí. Chicos, lo hicieron, lo hicieron, gracias. Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy hermoso. Mariana, tienes un talento maravilloso. Qué rico que estés aquí en el programa. El look sesentero. Leonardo, me encanta que el escenario de Yo me llamo te permita jugar todas estas emociones. Te felicito. Gracias, maestro. Gracias a este oración. Y fuerte el aplauso y gracias para despedir a Mariana Gómez. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Divino, divino, súper sencillo. Bien. Amparo, por favor. Me encanta que saliste de esa zona de confort de la pañoleta, actuaste maravilloso, que no es fácil con unas pocas clases y que saliste ya entregándote, interpretando. Eso es, de verdad, emociona muchísimo. Lo único que yo te diría es que me bajes un poquito de peso y que antes de salir a escena te me organizes el cuellito de tortuga, me estires el suetercito para que salgas como más elegantito. Detallitos, no más como para, pero muy bien tu presentación. Me encantó, mira, llegué a Erisaki. Gracias. Leonardo, a mí no me queda nada más que felicitarte. Increíble, hermano, como lo has hecho. Ha sido de esos personajes que particularmente ha ido creciendo poco a poco, que nos ha ido sorprendiendo, que ha evolucionado. Fíjate, me preocupaba el tema del tempo. Fíjate, me preocupaba el tema del 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 tema. Gracias por ver el video.